de guardar su carro en la cochera de su vivienda cuando fue interceptado por tres delincuentes armados que buscaban robarle su vehículo. La desesperación del chofer hace que retroceda el carro, pero los ladrones no se dan por vencidos. Llegaron a interceptar mi vehículo cuando estaba esperando que me abran la cochera de mi vivienda y bueno, pues se acercaron a mí, me abrieron la puerta, me quitaron, se subieron al vehículo, pero no hicieron nada. Al no poder mover el vehículo, porque se trabó ya. Del otro lado de la escena, un desesperado padre de familia que al ver como su hijo es encañonado por estos criminales, decide cargar una escalera de madera para enfrentarse a los delincuentes. Lo que pasó, yo estaba llegando a la casa, llegamos con dos hijos, entonces yo bajé, abrí la cochera, abrí la cochera y salgo, ahí lo tenían rodrado tres personas a mi hijo, Cristian. En eso yo salgo con la escalera para detenerlo a los choros y ahí lo disparan al aire. Sin poder encenderle el carro y con los gritos de los vecinos, los ladrones desisten del robo. Lo bueno que yo tenía la llave del vehículo en mi bolsillo, pues, y cuando yo me alejo a cierta distancia, ya el vehículo se traba total, pues ya no podía, no pudieron mover el vehículo. En la zona de Manuel Escorza, en San Juan de Miraflores, no es la primera vez que se registran robos. Hace un mes atrás también ha sido, asaltaron a la línea, lo que trabaja, la I, la I, la I, B doble también. En la misma esquina se les robó también. Padre e hijo asentaron la denuncia en la comisaría de laderas de Villa, esperando la pronta acción de la policía.